De forma muy romántica, la Torah nos habla de un atardecer en el cual Yitzhak sale a pasear por el campo quedando enamorado de Rivka, y una Rivka que cae estrepitosamente de su montura al ver a quien sería su marido. Este no es un encuentro casual. Abraham se ocupa luego de la muerte de Sara, de un Yiduj, y de la endogamia como continuidad para el pacto que había hecho con Dios y la continuidad de éste a través de las próximas generaciones. Hacer presentaciones, encontrarnos y generar matrimonios judíos es parte de la tarea y la continuidad de nuestro pueblo, que podamos seguir encontrando y cultivando mitzvot y encontrando en el romanticismo la profundidad de nuestras tradiciones.